Me duele la cabeza de tanto razonar No encuentro yo el motivo, no encuentro la verdad No hubieras dicho antes, por ir a marcha atrás Pero ahora, ahora, ahora estoy tranquilo Podría lastimarme, me podría sin su cartán Contigarme sin decirme la verdad Colarme en la cabeza o matarme sin piedad Pero ahora, ahora, ahora Ahora me siento vivo Recuerdo aquella tarde de verano Bajo la sombra, lejos del sol Sentados en el banco de una plaza Puse mi mano en tu rodilla Pero ahora, ahora, ahora Porque mentiste, lo hiciste muy bien Te arrepentiste de mostrar la piel Porque mentiste, lo hiciste muy bien Te arrepentiste de mostrar la piel Ahora, ahora, ahora Porque mentiste, lo hiciste muy bien Más mentiste, lo hiciste muy bien Más mentiste, lo hiciste muy bien No, 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 no Ya sabes, que ayúden más Más mentiste, lo hiciste muy bien No, 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 no